Si usted tiene su Biblia consigo, espero que me acompañe al libro de Habacuc, que se encuentra hacia el fin del Antiguo Testamento entre los profetas menores. Habacuc capítulo 2 es nuestra lectura, nuestro texto de estudio este mañana. Habacuc 2, y de hecho empezamos en versículo 2 esta mañana, porque empieza la nueva sección de este libro corto. Y vamos a leer y discutir estos versículos, versículos 2, hasta el fin del capítulo. Déjenos escuchar a la Palabra Santa de Dios juntos. Entonces el Señor me respondió y dijo, Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque esa ambición para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá no tardará. Aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, él vino traicionar al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seúl, y es como la muerte que nunca se sacía. Se reúnen parecitos las naciones, y recoge parecitos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira, y bolas de intrigas contra él? Y dirán, hay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores, y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo, y a todos sus habitantes. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro, y la viga le contestará desde el armazón. Hay del que edifica una ciudad con sangre y que funda el pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego, y las naciones se fatigan en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Hay del que da deber a su prójimo. Hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriarlo, para contemplar su desnudez. Serás saciado con deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverás sobre ti el cáliz de la diestra, Señor, y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá. El exterminio de las fierras te aterrará. A causa del derramamiento de sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, Maestro, de mentiras, para que su Hacedor confíe en su obra cuando ha seguido los mudos. Hay del que dice al Maestro, despierta. O la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu Maestro? Que aquí está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Que el Señor le diga su palabra leida a nosotros y predicar a nosotros esta mañana. ¿Qué tal si usted fuera dado un trabajo? Un trabajo de escoger el versículo principal para toda la Biblia. Un trabajo un poco difícil, yo creo. Yo creo que hay un buen número de candidatos y si tomaríamos una encuesta de todo el cuarto de aquí, podríamos tener varias respuestas. Y todos diríamos, bueno, son buenas respuestas, ¿no? Pero lo que tenemos aquí en nuestro pasaje es también, yo creo, un versículo, de hecho, la mitad de un versículo que podría calificarse que podría recibir unas votaciones, unos votos de eso. De hecho, un rabí judí de los judíos, escribiendo, dice que esta línea es un buen resumen de todo el Antiguo Testamento. Y es esto, el justo vivirá por su fe, por su fe vivirá. Y claro, de repente, al leer la mitad de este versículo, y si usted ha leído un poco del Nuevo Testamento, pues, leí a usted que es no solamente un versículo del Antiguo Testamento, sino es un versículo que va más allá hasta el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo lo usa en el libro de Romanos y llega a ser el tema, el versículo temático de todo el libro de Romanos, en versículo 1, o capítulo 1 más bien, él empieza a hablar de eso y los demás capítulos sigue hablando. Lo usa en el libro de Gálatas, en algún punto, en un contexto parecido. Y hace unos minutos estaba leyendo de Hebreos, y Hebreos también cita a este versículo, ¿no? Así que si usted está buscando un versículo temático para toda la Biblia, esta frase, más el justo por su fe vivirá, es buena lección, sería buena lección. Bueno, también es buena lección si quisiera escoger un versículo principal del libro de Habacuc. Esta mañana veremos el segundo capítulo a través del filtro, a través de los ojos de aquel versículo, el justo, más el justo por su fe vivirá. Ese es el punto principal que quiero hacer en nuestro capítulo hoy. Lo que el Señor nos está mostrando aquí, que Dios estabiliza nuestra fe en medios, en esos momentos en que sea más difícil confiar en Él. Dios fortalece, establece nuestra fe en los momentos más difíciles en que nos encontramos a confiar en Él, ¿no? Y si usted no estaba aquí la semana pasada o simplemente no estaba escuchando muy bien, bueno, necesitamos recordar lo que encontramos en el capítulo 1, que Habacuc está levantando una queja adelante del Señor, en el principio que el pueblo de Dios no está alcanzando la estándar del pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios está discutiendo entre sí, y donde sea que ve, hay violencia, maldad dirigida hacia uno, hacia el otro. Y él se queja de eso delante del Señor, y Dios da una respuesta a su queja, a su oración, ¿no? Y la respuesta de Dios es completamente inesperada. La respuesta de Dios es, voy a enviar a los babilonios como una... para refinarlos, para limpiarlos a causa de su maldad, la maldad de mi pueblo. Y todos nosotros sabemos qué pasó con ese ataque de los babilonios. Habacuc está devastador al pueblo de Dios, y Habacuc entiende eso y lucha con batalla con esa respuesta de Dios, va adelante del Señor y argumenta con el Señor, y busca más una respuesta más de Dios. Esa respuesta adicional tenemos en capítulo 2. Observarán en versículo 2, al principio, el Señor me respondió y dijo. Así que déjenos escuchar y ver cuatro cosas. ¿Qué notamos en nuestro capítulo hoy? Primeramente, confiamos. Confiamos que las promesas, y que las promesas están por venir. Recuerden que todo eso se trata de cómo la fe es establecida, fortalecida en tiempos difíciles. La primera cosa que vemos en estos versículos es que confiamos, confiamos que las promesas están por venir, por cumplirse. Así que el Señor dice en versículo 2, yo te voy a dar una visión, y esta visión será extremadamente importante. De hecho, dice que será escrita o grabada sobre tablas. Es la misma palabra que se usó para describir cómo los diez mandamientos fueran grabados. Dios está siempre tan crucial, tan vital, que debes apuntarlo en tablas de piedra para ser recordado. Y mensajeros, ellos quienes corren, deben llevar este mensaje y llevarlo consigo. Y sin embargo, esta visión, esta respuesta plena, completa, el cumplimiento de la respuesta, todavía no vendrá de repente. Inmediatamente hay, de hecho, un contraste entre versículo 3 aquí, que está delante de nosotros, y capítulo 1, versículo 5. Si quisiera regresar al capítulo 1, versículo 5, podría ver que vienen los caldeos, los babilonios, y eso es algo que yo voy a hacer en medio de ustedes en vuestros días, una obra en vuestros días. En otras palabras, viene y viene pronto, viene en poco tiempo. Pero aquí, observen que, entre más que explique Dios, la respuesta, su respuesta, y a sus siguientes pasos, estas cosas tardarán un poco de tiempo. De hecho, él dice, él dice, parecerá que habrá una demora, aunque tarde, espérala. Versículo 3, aunque tarde, espérala. Y aquí está el punto, el punto difícil para la gente de Dios, muchas veces nos llama a esperar, ¿verdad? Muchas veces nos llama a esperar, sus promesas son seguras, pero nos llama a esperar. Y ese es un buen recordatorio para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, así es como Dios construye, edifica nuestro carácter, muchas veces es el caso que cuando Dios obra y lo que Dios hace en el tiempo de espera, es de tanta importancia en nosotros, como cuando Dios por fin cumple su promesa. Por lo menos, mientras esperamos, mientras estamos ahí esperando a Dios que cumple su palabra, Él nos está transformando, nos está disciplinando, nos está madurándonos en nuestra fe. Y puede sentir, muy difícil a veces, puede sentir que Dios ha olvidado su promesa, su promesa que Él ha hecho a nosotros, lo ha guardado en el repiso a algún lado y lo ha olvidado. Pero, pero no es lo que sucede, nada que ver, Dios siempre recuerda su promesa y desde el primer día, Él está lentamente obrando para llevarlo a cabo y, sin embargo, requiere tiempo. Y aquí dice, prepárense, prepárense para el día. Hay certeza, las promesas están por venir y, aun así, vas a sentir una demora, vas a sentir un tiempo que te va a hacer pensar, me ha olvidado Dios. Juan Calvino le dice así, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, una espera de largo tiempo sugiere demora, pero desde el punto de vista de Dios, la certeza no está en duda, no está en cuestión. Así que hay un tiempo de espera requerido para poder recibir la promesa y la sabiduría de Dios. Y en la sabiduría y gracia de Dios, no, es la forma que Él usualmente obra con nosotros. Pero aquí nos recuerda a usted y a mí que las promesas no han sido olvidadas, están por venir todavía. Están por venir. Así que confiamos, confiamos que las promesas están por venir. Pero luego vamos a ver más adelante, seguimos más en el capítulo. Vemos, número dos, que confiamos que la justicia, la justicia está funcionando, la justicia está obrando, funcionando. Y empezando en versículo cuatro, yo creo que tenemos la visión actual en que Dios da a Habacuc. Y observarán que Él se va a enfocar en el orgulloso. En versículo cuatro dice aquí el orgulloso. Y otra vez en versículo cinco, Él menciona otra vez el arrogante. Y todo el resto del capítulo habrá una serie de ayes. Habrán cinco ayes que Dios pronuncia sobre el orgulloso. Versículo seis, versículo nueve, versículo doce, versículo quince, versículo diecinueve. Cinco ayes contra el orgulloso. Y hay mucha conexión entre estos ayes, ¿no? Y qué significa nosotros. La imagen grande, ¿no? Son dos cosas grandes. Dos cosas grandes que menciona Dios sobre el orgulloso a ellos. A ellos les encanta la ganancia y odian a su vecino. Amen, la ganancia y odian a su vecino, su prójimo. Y lo vemos en versículo cinco adelante. Él engrandece su deseo. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Versículo seis, hay del que aumenta lo que no es suyo. Versículo ocho, ha despojado a muchas naciones. Versículo nueve, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa. Hay un amor hacia la ganancia, un amor hacia las cosas, un amor hacia la riqueza. Aquí, y al lado de esto también, y estas dos cosas van juntos, hay también un odio hacia su prójimo. Versículo ocho, por ejemplo, verán que es a causa de la sangre del hombre, sangre de la humana y la violencia hecha en la tierra. Otra vez en versículo doce, hay sangre mencionada. Versículo diecisiete, violencia, la sangre del hombre y destrucción. Así que, amor de la ganancia y odio hacia el prójimo. Y aquí el Señor pronuncia su hay sobre ellos quienes persigan aquellas cosas. Y nosotros debemos reconocer que tan central son esas cosas a nuestros corazones pecaminosos. Esas son las cosas que el hombre pecaminoso y mujer pecaminosa, niños y niñas pecaminosos aman. Aman, aman esas cosas. Y vemos los tentáculos de esas dos cosas en la sociedad, ¿no? Donde sea que lo buscamos, lo vemos en cosas pequeñas, diariamente, en cómo tratamos uno al otro, en cómo pensamos en la vida. El me-ismo, yo-ismo de que estamos hablando. La semana pasada que las tres personas más importantes en mi vida son yo mismo, yo-yo-yo, ¿no? Y lo vemos en formas grandes en la sociedad también. Amor de ganancia, amor al mismo y odio hacia el prójimo. Podemos pensar de los sectores que crecen más rápido en la economía de hoy día. La pornografía y el apostar a amar, amor de sí mismo y odio hacia el prójimo. Amor de sí mismo, amor de la ganancia y la explotación de los demás. Falta de cuidado hacia el bienestar de los demás. Así no importa, ¿no? En términos de la ética cristiana, en cuanto a la palabra de Dios, no importa si una persona esté dispuesto a ser explotado, si una persona quiere ser vendido. No importa. Estas dos cosas están por todos lados de la sociedad. Y los hombres y mujeres, niños y niñas de la sociedad. O sea, de aquí el Señor pronuncia su hay sobre aquellas cosas, sobre ellos quienes aman estas cosas y persiguen estas cosas. Y hay otro tema que aparece en estos versículos. Es el tipo de justicia irónica. Que el pecado tiene en sí mismo la semilla de nuestra destrucción. Un buen ejemplo de esto es en versículos 7 y 8. Dice en versículos 7. No se levantarán de repente tus acreedores. No se despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojo para ellos. Porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti. Así que ellos quienes despojan encontrarán a sí mismos despojados. No, hay otros ejemplos más adelante en el capítulo del mismo que vamos a platicar. El pecado tiene en sí mismo la semilla de nuestra propia destrucción. Es algo parecido a la historia del presidente Richard Nixon. Algunos de ustedes más grandes conocen más mejor que yo la historia. Pero claro, muchos de sus problemas vinieron del hecho de que todas sus conversaciones fueran grabadas. ¿Usted sabe de quién era la idea de grabar todas sus conversaciones? Bueno, era la idea del presidente Nixon para grabar todas sus conversaciones. ¿Por qué quiso grabarlas? Quiso grabarlas para que él pudiera ser acordado y que su sabiduría y su fuerza, su poder, su habilidad. Él podría manifestarse hacia los quienes vendrían después de él. Y claro, fue recordado para siempre, ¿no? Bueno, mucho tiempo. Y no por las razones que él esperaba. Dentro de nuestro propio pecado hay la semilla de nuestra destrucción. Y el Señor enseña esto, menciona eso. Y debemos entender eso, que es una misericordia que nos enseña esto. Así que el Señor está dando consolación verdadera a su pueblo. Y debemos entender que a lo mejor no sea gran cosa a usted, pero ¿qué tal si usted viviera en un lugar en que los cristianos estén en el blanco, en que no es seguro ser creyente en Cristo Jesús, en que haya violencia hecha a ti por ser cristiano? Si usted fuera cristiano, sí, esas palabras serían muy importantes a usted porque el juicio viene desde el Señor. Sería fácil pararnos aquí, ¿no? Pero Dios no nos deja tan fácilmente, ¿no? Porque a lo mejor leemos esas palabras y presumimos que el único blanco de esos versículos fueran los babilonios, ¿no? Ellos son los malos, ¿verdad? Pero si nos acercamos a este capítulo de tal forma, estamos cayendo en la misma trampa de que Bacock menciona cuando hace la pregunta, versículo 1, capítulo 1. Recuerdan su pregunta, ¿usarás a los menos justos para castigar a los más justos? Recuerdan la pregunta que él hizo a una de las muchas preguntas que él propone a Dios. ¿Usarás a los más malvados, los menos justos, los caldeos, para castigar a los más justos, israelitas? ¿Harás esto, Dios? Y la respuesta, Señor, no solamente aquí en el resto de las Biblias, yo no califico así la justicia. Yo no califico así la justicia. No hay, no existe en realidad algo como más justo y menos justo. Hay solamente el justo y el injusto. Lo que hace nuestro versículo se trata aún más importante, después lo menciona Pablo en el Romanos y Gálatas, que el justo, el justo es el que vive por la fe. Los justos son ellos quienes buscan afuera sí mismos para la salvación. Están buscando más allá para la salvación una justicia que no sea suya. Están buscando a Cristo para tener justicia. Y lo que el Señor hace es tan genial en su respuesta a Habacuc. Y espero poder ver la semana que viene la respuesta de Habacuc en capítulo 3 de esto, su humildad y su sumisión al Señor. El Señor está diciendo aquí, no hay nadie justo ni ninguno. Todos nosotros merecemos estos hayes que Dios pronuncia sobre los malos, los malos, los malos. Cada uno de nosotros, no hay ninguno justo ni no hay uno. Como George Whitefield, el gran evangelista, diría, Decía, llegar al cielo por mi propia justicia, más rápido podría, más fácilmente podría yo subir escalándome a la luna. Con mis propias manos. Así que el Señor corrige, corrige nuestro pensar. Y de Habacuc también cuando dice que la justicia está obrando. Pero luego vemos una tercera cosa aquí. Vemos que el conocimiento de la gloria de Dios está creciendo. El conocimiento de la gloria de Dios está creciendo. Así que versículos 15 y 16 nos enseña, nos menciona un hay. Observen que empieza con un prójimo dando de beber a otro prójimo. Alguien dando de beber a su prójimo. Pero el propósito del prójimo dar a su prójimo de beber es emborracharlo, ¿no? Y el propósito, el plan de hacer eso, es contemplar su desnudez. A ver, su vergüenza. La explotación, otra vez. Y el Señor sigue en versículo 16 para explicar más. Dice, serás saciado de su honra más que de gloria. Y otra vez, al fin, dice, te forrá sobre ti el caliz de la diestra del Señor y la ignominía sobre tu gloria. Lo que Dios hace en estos versículos es apuntar exactamente la situación que encontramos en el mundo. Que hay un deseo para tener gloria entre los hombres. A nosotros nos encanta tener la preeminencia. Nos encanta tener la adoración y el respeto de los demás, el amor de los demás. Y a veces podemos saltar o pisotear a gente para tener esto. Pero Dios ve esta dichosa gloria por lo que es en realidad. Él dice, es vergüenza. Lo que el hombre llama gloria es vergüenza en los ojos de Dios. Cuando pisoteamos a todos los demás. Cuando busquemos a nuestra preeminencia. Pero luego en contraste. Esto es lo que Dios está haciendo en el mundo. Versículo 14. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Como las aguas cubran el mar. Ahora, esta es una gran promesa aquí. Y probablemente esas son palabras que usted haya escuchado o citado y usado en la oración. Será una gran promesa en cualquier punto de la historia. Pero piensan. Piensan en la situación de Habacuc. ¿Y cuándo viene esa promesa? Esa promesa viene mientras Habacuc está temiendo la llegada de los caldeos. Él está temiendo. Y viene pronto, ¿no? Cuando llegarán los babilonios. En el tiempo en que el pueblo de los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento será amenazado con la extinción. Un tiempo en que millones de israelitas estarán matados, asesinados. Y lo que quedará solamente será una pequeña porción de su población previa. ¿Sobrevivirán? ¿Sobrevivirán? ¿Ellos van a poder existir? ¿Habrá un pueblo de Dios después de los babilonios? ¿De su llegada? Y aquí está el Señor enviando esa gran promesa a Habacuc. Enviando esa gran promesa a nosotros. La tierra se llenará del conocimiento, de la gloria del Señor. Como las aguas cubren el mar. Es algo poético, no genial. El Señor no es exactamente como Dios. Decir y hacer y actuar y edificar en medio de los obstáculos más difíciles. A crecer la iglesia cuando parece menos posible que la iglesia podría crecer. Edificar, construir su reino en los tiempos menos esperados. Pueden pensar en la historia de Inglaterra y todo lo demás en los días de los 1700. Nos dicen que en estos tiempos en Inglaterra la sociedad se caracterizaba por violencia y maldad y corrupción. Las estadísticas decían que cada sexta casa en Londres era una tienda de alcohol. Si pudiera imaginar cada sexta casa siendo como una cantina o un lugar de alcohol. Un lugar que durante los tiempos de George Whitefield, prostitución, apostar, todos lados, juegos de apostar. Cosas que pensamos que son problemas actuales de hoy día. Y en este tiempo empezó George Whitefield y más adelante John Whitefield empezaron a trabajar en ese tiempo. Y conocemos la historia, ¿no? Un movimiento espiritual explota y empieza que trae a miles de personas a una conversión verdadera y fe en Cristo. Cuando Jesús y todo, toda la dirección de la sociedad, de sociedades, cambiarse en nueva dirección, ¿no? Como resultado. Cuando las cosas no podrían ser más oscuras, más difíciles, más, pues, con menos esperanza, ¿no? Ahí viene Dios con su luz. Después de oscuridad, a tinieblas, luz. Y aquí está el Señor prometiendo esto a Habacuc. Y a remanente fiel a su día. Es una promesa a usted y a yo. En que debemos aferrarnos también. Es una promesa fiel, ¿verdad? Y no será completamente cumplida hasta la llegada segunda de Cristo Jesús. Pero será cumplida poco a poco. Podemos creer y confiar en el hecho de que Cristo seguirá edificando su iglesia y su reino crecerá. Es exactamente como le encanta a Dios operar. Así que le da a usted y a mí esperanza en cualquier situación. Nuestros comités de invitar personas y evangelizar cómo podemos alcanzar nuestras comunidades. Es una oración de que debemos orar con ellos. Es una oración para nosotros orar sobre nuestro país. Es una oración a llevar al Señor sobre el mundo. Y la expansión y evangelización de todo el mundo, de todas las naciones. El conocimiento. La tierra se llenará de conocimiento y de la gloria del Señor. Cómo las aguas cubren el mar. El conocimiento de Dios está creciendo y lo hace en los peores tiempos. Las circunstancias con menos esperanza. Bueno, eso nos lleva entonces al cuarto punto que observamos esta tarde. Esta mañana más bien. Confiamos que Dios está reinando. Dios está reinando. Así que hay otro cambio, ¿no? Otro punto de ironía aquí. Versículos 18 a 20. Versículos 18 y 19. Tenemos una descripción de idolatría. Y en realidad yo creo que el Señor está trazando todos los pecados anteriores hasta su fuente. Como que el pecado original, el gran pecado, era el amor de ganancia. Porque hacemos ídolos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué hay odio a nuestro prójimo? Porque hacemos ídolos a nosotros mismos. Porque tenemos ídolos. Así que Dios aquí está dándonos una descripción de aquellos ídolos. La construcción de aquellos ídolos. Y sin embargo, están callados, ¿no? Versículo 18. Dice que son mudos. Y versículo 19 otra vez dice que son piedras que no hablan. No pueden decir nada. A lo mejor estén cubiertos en plata o oro. Se ve atrayente. Así es el pecado, ¿no? Ve atrayente, atractivo. Pero no nos da ningún placer de largo tiempo. No nos da ninguna respuesta a todas las necesidades humanas. Los ídolos están callados. No. No hablan. Pero mientras, por lo mientras, el Dios verdadero, Él nos asombra a nosotros hasta callarnos. El Señor está en su templo santo. Calle delante de toda la tierra. Asombrados hasta callarnos. Es una cosa de ánimo, ¿no? La consolación. A lo mejor usted no se sentiría animado en este momento. Me recuerda lo que dijo Pablo en los primeros capítulos de Romanos, en que el propósito de la predicación del Evangelio, primeramente la predicación de nuestra propia culpa y pecado, que se caiga cada boca, que estará silencio delante de Dios, que ya no habrá más excusas, que ya no habrá más, sí, pero no soy tan malo como tal persona, que nuestras bocas estén calladas, paradas. Y si usted podría recordar qué es lo que le lleva a usted la fe en Cristo, seguramente puede recordar algo de ese sentimiento horrible de no tener nada que decir delante de Dios, ninguna excusa más, ninguna respuesta más, ninguna declarada de sí mismo, de sí mismo justicia, y cómo se sentía tan horrible y desnudo delante de Dios. Pero luego vienen las nuevas buenas noticias y luego usted descubrió que ellos quienes se pueden llamar justos en los ojos de Dios son ellos quienes llegan a ser justos solamente por la fe. El justo vivirá por su fe. Fe en Jesucristo, el justo. Bueno, entonces todo este capítulo todo este capítulo nos llama a una vida de fe. Que nuestra fe sea estable, constante. Matthew Henry dice en este punto, en su comentario, dice aunque estemos deprimidos, que nos hemos desilusionado, que el pueblo de Dios sea tranquilo, callado, y que temblemos ya no más. El Señor está en su santo templo. Debemos recorcijarnos en eso, estar contentos en eso. Él nos está llamando a una vida fe. Él está estableciendo nuestra fe aquí. Esos puntos que hemos visto llegan para usted y para mí. cuatro columnas que pueden ayudarnos, pueden ayudarnos mientras luchamos día a día. Yo espero, las promesas son ciertas, pero tengo que esperar. Y mientras espero, puedo estar seguro que Dios está obrando sus propósitos y su justicia está realizándose en el mundo. Y que los malos no ganarán al fin. Y por lo mientras el conocimiento de la gloria de Dios todavía está creciendo, está llegando a todas partes del mundo, en este mundo que parece fuera de control, Dios no ha dejado de reinar. Puedo confiar en esas cosas. Puedo ver que esas cosas son anclas para mí. Él nos está llamando a una vida de fe. Pero, ¿cómo es que empieza una vida de fe? Empieza con el primer acto, primer acto de fe, ¿verdad? Primera acción, cuando creemos en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y eso es a donde va Pablo con estas palabras de Habacuc. El justo vivirá por fe. Llamándonos a nosotros, colocar nuestra fe, vaciarnos a nosotros, abandonar la vista a nosotros mismos y ver al justo para llevarnos a un lugar santo delante, justo más bien delante del Dios Santo. Recordamos un poco la historia de Marta Lutero. Yo creo que sería correcto decir que ese es uno de los versículos o el versículo más favorito de Marta Lutero. Pero podemos hacer eso porque por la historia de cómo él llegó a tener certeza de su propia salvación. Ahí estaba en Roma. Estaba en Roma para hacer ese perrenaje. Como muchos de ustedes conocían, tenía un corazón oculto, un gran sentido de su propio pecado delante de Dios. Y aunque era un hombre muy religioso, había estudiado mucho, aprendido mucho, había sufrido mucho, había negado a sí mismo, mucho. Nada sería suficiente para pagar su deuda delante de Dios. Así que va a Roma para avanzar ese proceso y una de las cosas que él hizo a través de ese perrenaje a Roma, él llega a las escaleras de la iglesia de San Juan. Y en esas escaleras la escala sagrada santa de ese lugar que había sido milagrosamente traspasado desde Jerusalén hasta Roma, pisos que supuestamente había subido Jesús a ir a Pilato. Y esas escaleras habían acabado en Roma y así que el creyente tenía que subir de rodillas en esas escaleras y debía besar a las manchas de sangre que había en el camino, ¿no? Cada paso a repetir sus oraciones en latín. Y mientras Lutero sigue subiendo de rodillas escalón tras escalón en algún punto, este versículo de Habacuc vino a su mente por su febrera el justo. El justo por su febrera y él pausó y pensó en esto unos momentos y luego se levantó y bajó de la escalera y fue a casa en Alemania. Su hijo escribió que eso era el principio el principio de su fe, de su libertad en Cristo. Y más adelante Lutero diría que hasta entender hasta el momento en que entendió por fin este versículo él decía yo odiaba a Dios. pero cuando llego a poder entender que esta justicia esta justicia esperada requerida de nosotros es una justicia proporcionada por Jesucristo para todos quienes quisieran creer cambió todo. Cambió todo. Qué gran Dios tenemos que nos ha dado a nosotros evangelio en su Hijo que nos ha dado a nosotros justicia la justicia de su Hijo Jesucristo nos llama a creer en su Hijo para la salvación de nuestros almas y también ahora a caminar en una vida de fe cada paso en nuestro viaje él está con nosotros. Déjenos darnos darle gracias por eso podrían ponerse de pie por favor. Nuestro Dios y Padre te damos gracias por las nuevas noticias de tu Hijo Jesucristo el justo confesamos al Señor nuestra no solamente nuestra propia vaciedad sino nuestra propia injusticia delante de ti que nosotros somos ellos quienes diariamente amamos a nosotros mismos primero quienes diariamente ponemos al prójimo y Dios segundo o tercer lugar Dios te damos gracias que hay una justicia proporcionada por nosotros en Cristo que por por la fe por no ver nosotros mismos sino buscar y ver a él podemos nosotros ser salvos y Padre gracias por fortalecernos mientras andamos en la fe que nosotros como ellos quienes venían caminaban antes podemos buscar tu fuerza que podremos confiar en ti diariamente aun cuando no no haya razón visible para confiar en ti esto también es tu gracia y te damos gracias por ello mientras ramos en el nombre de Cristo Amén